Ustedes van a traer a neguidad, seguro. O sea, baja carriñón, ¿vale? ¡Clen, clen, 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 clen! Y una vez las canta carriñón, claro, sube carriñón. Cuatro cuantos. Tanta, tanta, y yo las cantaré. Tanta, tanta, y luego, ¡pam! Uno. Sito, no me hagas de reír, ¿vale? Es que es un cabrón, ¿sabes? Y le voy a mojar a esta muchacha. Entonces, yo necesito un alma voluntariosa que me dé uvas, ¿vale? Y otra alma voluntariosa ¡Eh! Es el polvorón, ¿eh? ¡Ay, no! ¡En la guanta y el micro! ¡Ay, no! ¡En la guanta y el micro! ¡Pues va! ¡Baja! ¡Algo minchadas! ¿Sí? ¡Juan! ¡Un aplauso para Joanne! ¡Juan! ¡Juan! ¡No! ¡El bulía también! ¡El bulía! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Tú también! ¡Pauta, mira! ¡Pauta, mira! ¡Venga! ¡Pauta, mira! Vamos a hacer un pequeño ensayo, poquita cosa con ensayo. ¿Se acaba el año? Espera, es que es nuevo todavía. Todavía no he leído las instrucciones. ¡Carrillón! ¡No! ¡Désor, desor, desor! ¡Hala! ¡Las filas! ¡Un aplauso! ¡Lo he dicho! ¡Carrillón, vale! ¡No, me tienes que... no, no! ¡Tú tranquilo! ¡Eso es sencilla! ¡Carrillón! ¡Y una vez, Carrillón! ¡Un cuarto! ¡Si te da un sinvergüenza! ¡Cuarto, tres, cuatro! ¡Cuarto, cuatro! Y luego ya, sonaría un sonido como este. ¡Eh! ¡Eso es ahora! ¡Eh! ¡Muy bien! ¿Están ensayados? ¡No, caray, ma. Gracias.